pues son estos dos paquetes, un poco menos de lo que me llego en el anterior video pues son la tarjeta madre, con los dos procesadores y 36GB de RAM y mis dos abriadores pues vamos a pasar a abrirlos y para eso tengo esto ¡Hey bros! ¿Cómo están? Espero que muy pero muy bien pues hoy estamos de nuevo con un video del balde pues como ya sabrán he estado armando mi PC de gamer si quieres saber todo el proceso de armado de esta PC pues vayas a mis anteriores videos y ahí voy mostrando todo y cada uno de los pasos para armar esta PC que estoy armando a la redundancia pues hoy estoy muy contento porque al fin, después de mucho tiempo ha llegado mi segundo paquete y pues hoy vamos a abrirlos pues hoy nos encontramos con el buen Yamir Domínguez ¿Qué pasa, hermano? y con el buen Uru pues en este momento soy en Moguchinango o así en casa del buen Yamir que me usaba un poco de hospedaje y pues decidí que este paquete me llegara aquí en Moguchinango y pues al fin ha llegado pues vamos a empezar a abrir los paquetes a ver qué es lo que trae bueno pues aquí me han llegado estos dos paquetes directamente desde China pues me tardaron muy poco para venir desde China fueron 20 días me iba a tardar un mes en llegar pero pues creo que se apresuraron y me llegaron antes pues son estos dos paquetes un poco menos de lo que me llegó en el anterior video pues son la tarjeta madre con los dos prestadores y 36 GB de RAM y mis dos abriadores pues vamos a pasar a abrirlos y parece que tengo esto pues vamos a pasar a abrir estos paquetes pues vamos a pasar a abrir estos paquetes que vienen directamente desde China bueno pues en el paquetes trae estos dos son bases yo creo que es para armarla en lo que es la tarjeta madre y vamos a ver que trae en las cajas que va a entrar en las cajas que no más no más que 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 no más Joder, chequen esto, son tres ventiladores, dos radiadores y sus cables para conectarla a la PC. Pues bueno, estos son los enfriadores, ¿se imaginan esto en el PC? Pues son unos enfriadores chinos enviados desde Snowman, que es la tienda donde la compre. WTF, están muy pasados de lanza, va a ser una bestia esta cosa. Bueno, pues eso es los enfriadores. Y ahora vamos a pasar a abrir este otro paquete, que viene más sellado. Igual es directamente desde China. Es apuntado, pobre. Pues vamos a abrir este paquete. ¡Cerrón! ¡Cerrón! ¡Jajá! Pues, como podrán ver, es la X79, paqueta madre china, que viene con un paquete de dos procesadores y 32 GB de RAM. Pues, vamos a ver cómo está por dentro. Pues, esto es, uno que es de aire en otro, este paquete. Voy a arrimar la cámara un poco. Bueno, pues esto es lo que trae este paquete. Trae, yo creo que son las mismas bases para poner lo que son los enfriadores. Y de este lado, trae las memorias RAM, que son de 8 GB cada uno. Son cuatro memorias, entonces son 32 GB de RAM, las que va a tener esta bestia. Y, pues, ahora sí. Vamos a ver qué hay dentro de esto. Pues, ahora sí. Llegó la hora. Vean nada más qué maravillas esta. Como les dije, trae dos procesadores. Que prácticamente uno es una bestialidad. Imagínense los dos juntos. Y, pues, prácticamente esta va a ser una computadora que va a tener una potencia que va a flipar en colores. Pues, estos enfriadores van a ir acá. Voy a ver cómo... Vean, pues, lo que van a hacer así. Es que miren nada más qué bestias. Buah, chaval. Bueno, pues, eso es lo que traía este paquete que le había llegado. Pues, la verdad, está bastante guay todo esto. Y, pues, después subiré el video donde voy a armar toda la PC. Y la voy a echar a andar para ver cómo funciona. Y, bueno, la parte. La parte de aquí me encanta. Pues, en primera, quiero agradecer al buen Nuru por hacerme la vida más fácil y dejarme grabar el video más rápido. Un like por él. Llegale. Pues, como dije, es lo que me ha llegado en el paquete. Pues, está bastante bien. Pensé que no iba a llegar por el hecho de ser enviado desde China. Y pensé que iba a tardar más tiempo. Pero, pues, la verdad, fue muy rápido. Y, pues, quizás estoy en verdad de esto. No, pues... Va a correr muy bien. ¿Verdad, hermano? Pues, esto es lo que me ha llegado. Y, si les gusta este video, pues, no se olviden de dejar su buen like. Y suscribirse a mi canal, pues, ya que estoy traiendo muchísimas mejoras para el canal. Y, pues, por si quieren ver mi anterior unboxing y cómo compré... Bueno, como les hice para encargar todas estas cosas, pues, vayas a mis anteriores videos. Y ahí puedes explicar todo lo que ocupé y cuál es el precio de cada una de estas cosas. Y, pues, denle un buen like. Y nos vemos en el próximo video. Vídeo. Un saludo. auf